Pasamos por un rato al deporte, presentamos a Daniela González, la profesora de Patín Artístico, quien nos comenta acerca del ensayo para la gala de fin de año que se va a estar realizando en los próximos días. Como decís vos, el sábado 19 tenemos el cierre del año con nuestra séptima gala de Patín. ¿Cuántas van a ser las coreografías que se van a presentar el sábado? Tenemos aproximadamente 10 coreografías de las alumnas de acá de la Escuela de Pico Truncado y tenemos también como invitadas a la Escuela Municipal de Caleta Olivia que nos van a traer 3 coreografías. ¿Cuántos son los chicos que van a participar de acá de la Escuela de Pico Truncado el día sábado? La Escuela Pasión sobre las Ruedas tiene aproximadamente 60 chicos, es decir, en realidad son 59 nenas y un varón. Hay que felicitarlo a Guido y como siempre nombrarlo y para ver si el resto de los varoncitos de Pico Truncado también se animan a realizar esta actividad. Y vemos que Guido tiene muchas cualidades artísticas porque se maneja muy bien sobre los patines. Sí, estoy realmente muy contenta con Guido, comenzó hace 4 meses, ya compitió en su primer torneo, le fue muy bien, yo creo que es su deporte. Y él también va a tener un cuadro individual, nos comentabas el día sábado. Claro, él hace el grupal acá con las chicas que es Alicia en el País de las Maravillas y después va a hacer el sombrerero que es el número solista. Precisamente sobre las coreografías, ¿cuáles van a ser las temáticas que se van a abordar el día sábado? La séptima gala de patín, como te decía, se va a denominar noche de películas, donde tenemos Alicia en el País de las Maravillas, Happy Feet, Maléfica, Hotel Transilvania, Monster High, todas coreografías con música de películas. Y esto también va a ser, bueno, un impulso para despedir el año primero y un impulso para seguir trabajando el año que viene. Claro, este es el, siempre como digo yo, es el cierre, donde a mí me gusta demostrar todo lo que aprendieron durante el año los chicos. Si bien el patín artístico a lo que yo me dedico es un deporte individual, tenemos la parte de show, que es esto que vamos a realizar el sábado, donde realizamos una fiesta para todos los chicos en grupo, en conjunto, ya acá no hay presiones, no hay competencia, es simplemente disfrutar de lo que se realizó durante todo el año. ¿Y cuál es el balance de lo que sucedió en este 2015 de la escuela? ¿Cuál es el balance que haces ya finalizando el año? Y bueno, mira, a pesar de todas las dificultades que tuvimos por el espacio físico, por la reducción de horas y los problemas con los pisos, creo que el resultado fue excelente, las chicas a nivel competitivo, hemos viajado a nivel nacional, les fue muy bien. En los tres torneos provinciales quedamos cuartas de ocho escuelas, o sea que a pesar de todas las dificultades, el balance fue más que positivo. Bueno, Daniela, queda finalmente invitar para el día sábado, la invitación formal ya, y bueno, felicidades por este trabajo y a seguir el año que viene. Sí, exacto, gracias. Así que invitamos a toda la comunidad que se acerque al complejo acá de gas, a las 18 horas estaremos dando comienzo, calculamos que va a durar aproximadamente una hora, una hora y media, y bueno, que se acerquen con toda la familia, con el mate, el termo, a pasar una linda tarde. Gracias.